Hay un ser que es el Dios de mi vida, cuyo nombre a mi pecho estremece. Si estoy dormido a mi sueño aparece, cuando despierto me mata el dolor. Yo le quiero con amor del vuelo, con pasión que a mi pecho le alcanza. Pero vida mía ya perdí la esperanza, de poderme en tus brazos soñar. Yo le pido a mi Dios que me quiera. Este amor es mi gran ilusión, que si la pierdo mejor quiero la muerte. Amor ingrato porque me olvidó. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!